Esa es la parte que menos gusta. Cuando hablas con un VC, digamos, toda la parte tecnológica les encanta, la parte de prestar y tal, pero cuando ven, digamos, la parte de balance, pues es la parte menos sexy, ¿no? Porque al final, efectivamente, pues hay que levantar mucho dinero para poder prestar. Entonces, bueno, hay fondos especialistas. Nosotros trabajamos con un fondo que se llama Fasanara, que de hecho está bastante activo en España y en general en Europa. Es un fondo de Inglaterra que tiene como 4.000 millones de activos y te monta como una estructura específica a lo que llaman lenders alternativos, ¿no? Digamos, prestamistas que se dedican a hacer este tipo de cosas un poco más esotéricas, ¿no? Entonces, te montan una estructura aparte que es como una filial nuestra y financian el 90% de cada operación. Nosotros tenemos que aportar el 10% del capital y eso, pues es capital, digamos, que ese sí que estamos levantando de los venture capital y demás. Y esta es una estructura prototipo, vamos, no nos la hemos inventado nosotros, sino que es bastante común para modelos de lending. Gracias.